Hola amigos y bienvenidos a La Verdad con Josie. Hoy celebran el Día de los Padres. Veremos desde cuándo se celebra, dónde se celebra, quién lo inventó y por qué. Así que aquí vamos a ver la verdad del Día de los Padres. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este verano de la Guerra Civil, él se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de Sonora Smart Dodd, murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington donde Henry Jackson se hizo a cargo de la educación de sus seis niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instruir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades, pero no fue hasta el 1924 cuando el presidente Calvin Collidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano, el tercer domingo de junio. La fecha cambia en los países de origen católico, como en el caso de España, que se relaciona el Día del Padre con la festividad de San José, Padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esa fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de los padres y el amor que se les profesa. Entonces podemos ver que la hija de Henry, Sonora, estaba súper orgullosa de su padre y ésta conmemoró e hizo que se celebrara el Día de los Padres a su nombre. Así como Sonora estuvo tan orgullosa de su padre, hay muchos hijos que han tenido la gran virtud de tener un papá excelente. ¡Qué suerte por estos niños! En verdad, sí que hay muchos padres que hay que admirar por su valor, por su amor y comprensión y, sobre todo, por simple y sencillamente ser buenos padres. Hay muchos que se nos han ido al descanso, otros que todavía continúan la bonita labor de ser padres. Así como sabemos que Padre no es el que engendra, sino el que cría. A estos padres excelentes y amorosos les dedico este día. De mi parte, feliz Día del Padre, especialmente al mío. Aunque la distancia nos separe, te quiero mucho, papá. Que Dios me los bendiga siempre, les dé paciencia y sabiduría. Y gracias por haberme acompañado en otro episodio de La Verdad con Josie. ¡Felicidades!